El condado surcoreano de Pyeongchang, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, se encuentra alerta ante un brote de norovirus, luego de que 41 guardias de seguridad de la Villa Olímpica resultaron positivos al virus, que es altamente contagioso y está activo a bajas temperaturas. El director ejecutivo del Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, Christophe Duby, informó que alrededor de 1.200 personas encargadas de la seguridad de la Villa Olímpica fueron puestas en cuarentena este martes luego de que se confirmó el brote de norovirus. En una conferencia de prensa, el funcionario del COI explicó que los guardias fueron aislados en sus habitaciones en espera de que sean sometidos a la prueba de norovirus, que se transmite por consumo de alimentos o agua con residuos fecales y el contacto entre las personas infectadas. Duby aseguró que los organizadores de los Juegos de Invierno de Pyeongchang 2018, que inician el viernes próximo, están haciendo todo lo posible para contener un brote de norovirus, según reporte de la agencia surcoreana de noticias Yonha. La infección por norovirus, que se caracteriza por náuseas, vómitos, diarrea líquida y dolor abdominal, puede infectar con facilidad a cualquier persona que tenga contacto directo con algún paciente con el virus o si toca cualquier objeto, ya sea la cerradura de una puerta, un vaso o un grifo, que el afectado haya tocado previamente con las manos sucias. El director ejecutivo del COI indicó que la emergencia fue declarada después de que 41 guardias de seguridad que sufrieron diarrea y vómitos dieron positivo al virus que es resistente a detergentes, cloro y al alcohol. Notimex.